Bueno, que resulta ser que esta señorita que tienen delante de ustedes, valiente y bella y hermosa, es una heroína perfecta, la mejor de mí. ¿Cómo así? Bueno, ¿cómo así? Bueno, porque resulta ser que yo estaba metido en ese depósito, ¿ves? Entonces estaba el fuego, el humo y la cosa, entonces esa chama llegó de repente y me dijo, ¡alchida, alchida, alchida! Y le pasó por encima a su propia vida para salvarme a mí. O sea, que si ella no hace eso, bueno, el mundo estuviera de luto por mí, pues. Gallinacio, gallinacio. Bueno, ¿y qué estabas haciendo tú en el depósito? ¿Y tú, Dulce? ¿Cómo fue que fuiste a salvar al tarado este bueno para nada? Bueno, ¿por qué más fue? Porque si lo salvaba él, me salvaba a mí. Ah, bueno, ¿eh? Es que cada quien mira los sucesos de la vida desde su propia óptica. Ay, si eres el gasbo, papagayo, qué tonto. ¿De qué óptica estás hablando si hay solo una óptica? Y es la que tú mismo dijiste, es la óptica del amor. Y ustedes saben de eso porque ha vivido su noviazgo, su amor, toda su casa, su intensidad, ¿saben? Igual que... Bueno, al mínimo que... No, Dulce. Rubén y yo ya no vamos a estar juntos. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Rubén. Después de lo que le pasó a mi mamá, tú y yo no tenemos derecho de ser novios. Ay, Enrique, por favor, te hubieses visto la cara. Tenías cara de niñito asustada. No te burles, morana, no te burles. Por tu culpa deja a la pobre de seria botada en ese lugar. Bueno, pero ¿quién le manda ilusa? ¿Ah? ¿En qué cabeza cabe que un hombre como tú se va a fijar en una cachifa cabaretera como ella? Por favor, Enrique. Ven acá. Ven acá. A lo mejor eso es lo que necesito. Una mujer sincera y honesta que me quiera de verdad. Mira, Enrique, te voy a explicar algo. Muy en contra de lo que siento. Yo deseo que te consigas una mujer que te merezca, de verdad. Pero con Celia, no. ¿Me estás entendiendo? Olvídate de Celia. ¿Qué es esto? Sobre para la vela Marcano. Enrique, dame ese sobre. Amor, yo sé que estoy nerviosa, mi vida. Bueno, por lo de tu mamá, porque, bueno, por lo que está pasando, por lo del incendio. Pero, pero tampoco nos vamos a echar la culpa nosotros de, de, de todo lo que pasó porque, porque simplemente lanzamos, nos lanzamos en parapente. Amor, no es justo. No es justo y, y tú lo sabes. Y menos que menos que ese sea el motivo para que tú termines conmigo. Bueno, pero a mí me parece justo. Bueno, pero callo, ¿qué te pasa a ti? Tú no tienes vela en este entierro, ¿por qué te estás metiendo? Mira, Rubén, yo no sé tú, pero, pero yo fui muy egoísta al lanzarme a volar contigo. Delante de mi mamá y, y no pensé en su trauma y la verdad es que pobrecita. Mira, este, eh, 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 ustedes tienen demasiado de qué hablar, así que estos dos muñecos cambian de vitrina. Mira, mi amor, ¿sabes qué? El doctor me dio una pastillita y me dijo que no podía manejar así, llévame. Eh, mi, eh, yo también me quiero ir, no les importa si me voy con ustedes. Mi bella, mi bella, por favor. Por favor, ¿cómo me vas a dejar así? ¿Sabes una cosa? Me encanta. Me encanta que yo no sea el único celoso aquí de los dos. Porque me estás matando de celos. ¿Sí? Y tú me estás matando con tus intrigas y misterios. ¿Se puede saber qué tienes con Celia? Mira, dime, ¿qué te parece que sientas, en carne propia, lo mismo que yo siento cuando sé que te estás revolcando con el viejo ese de Urquiaga, ah? Dime. Tú mismo lo dijiste, revolcando, sin entrega. Y eso lo sabes perfectamente bien. Te doy mi vida porque te llevo por dentro, acariciéndote lento, hablándole al corazón. Te doy mi aliento para que bailes... ¡Qué nochecita, Dios mío! Los zapatos. Buenos días. ¡Zarataco, por Dios! ¡Dios mío, qué susto! A la voz que va a despertar todo el mundo, vale, espérate. ¿Qué carrizo es esto aquí? ¿Qué es lo que te está pasando, flaca? ¿A ti te parece que estas son horas de llegar? ¿A ti no se te olvida un pequeño detalle así como tu hijo? Ah, bien bonito. O sea, que tú te quedaste aquí en mi casa, esperándome para decirme esto. Está bien, creo que te volviste loco. No, loco no, flaca, loco no. Responsable es lo que soy yo. Y mucho más tratándose del bizcocho. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo que tú das dos pasos para adelante y diez para atrás? Es que contigo no se puede, definitivamente. Era muy bonito, es para ser verdad. Bueno, ya va, ya va, ya va. Coge pausa, flaca. ¿Por qué tú estás así, ah? Vale, tú que requerres. Ya va. No me digas que mi tercopete no fue capaz de traer el nightclub a tu casa, flaca. Ahora me vas a vigilar. Está bien. No, yo te estoy vigilando, ¿vale? Es que estoy preocupado por ti. Bueno, quería saber cómo te había ido en tu primera presentación como solista. Eso es todo. Me fue bien, sí. Hubo muchos aplausos, la gente me recibió con mucho cariño. Y por lo demás no te preocupes, Zarataco, porque yo me sé cuidar solita. Todavía no necesito guardaespaldas, no soy tan famosa. Mira, y el fulano, este representante tuyo, te pagó, ¿no? ¿Sabes qué? Estoy bien cansada y mañana tengo que madrugar. Y mi amor no está de perro nada más, sino como caimán en boca de caño, ¿sí? Te puedes ir, todos los mañanos. Vete a tocar conmigo. Para mi casita. ¿No? Será más bien para mi casa rodante. Que sabrá Dios dónde alquiló la carga esta hora. Mira, mi amor, mi amor, no te preocupes, no te preocupes. Yo, yo a ti llevo en el autobús, pero, pero, pero vamos a hablar, ¿sí? Ajá, ¿qué tal? Qué bien, ¿qué están? ¿Está bien, Rubencito? Sí, papá, sí. Muy bien. Mira, ¿y por qué no nos vamos para la casa? ¿Ah? Las señoritas de acá tienen como cara de agotada, como con sueño. Creo, creo que necesitan descansar. Mira cómo la tiene el humo a ella. Eh, caramba, Chumacher, ¿verdad que sí, Gareth? Qué sabio eres. Sí, es verdad. Exactamente eso es lo que yo estaba diciendo, que, que ya es muy tarde y deberíamos irnos a la pensión. Entonces, ¿nos llevas? Bueno, yo, yo no tengo ningún problema. Yo te llevo hasta donde sea. ¿Tú también con el Sato? Horrible, bienvenido. Cuídate, Sato, cuídate, Sato. Váyase por la sobrita de los cables. Por mí, hijo. ¿Por qué tengo yo que pagar por los platos rotos, viejo? ¿Ah? ¿Por qué, papá? A ver, ahora no hablé con, con Ana Vera y se fue con el imbécil ese. Ay, papá, yo como, yo como que metí la pata a mí, hijo. ¿Ah? En el fondo, papá. ¿Qué? Yo tengo que dar una rosa a mi señora divina que es presente, a mi mamá divina. Dios me lo bendiga, mi vida. Mira, ¿no quieres tomarse un café? Es cecito, desayunito, cualquier cosa. ¡Hija Celia! Te vinieron a buscar, mi vida. Con provecho. Pero ya está. Que bonito que hoy me muere envenenado. Somos dos. Viste que fui yo ahora el que se paró tempranito. Un poquito ahí. Corazón se toco como si estuviera temblando. La tierra está temblando. Oye. Tomate café. Y no tendrás un mondongo por ahí. Ay chico, loco, ¿cómo vas a estar desayunando mondongo? Si me le desayuno, pero no, no se lo sirvas, échaselo. Como los cochinos que cómeme. Puedes, pedacito ahí para ver, pedacito ahí para ver. Castícala, castícala, castícala. Ah, 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 ah. Castícala. ¿Cafán? Marrocito, marrocito, marrocito. ¡Totarito! Va, hice la jugada. ¡Negrito! ¡Negrito, pues! Pero no hay nada, cruz. Gracias. Va, y maté ahí, pues. ¡Enrique, cumpliste! ¡Epa, campeón! Y acá sí huelas, ¿ah? Claro que cumplí, mira. Aquí está tu capi. El mío lo deja en el carro. ¡Guau, míreme tú! Ahora sí parezco un capitán, mamá, mira. Mírame, abuelo, tío, papá. Charataco, con mi gorra, mi jalita, mi reloj. Ahora sí parezco mi papá, tremendo capitán. Sí, mi amor, te pareces a tu papá. Celia, estas flores son para ti. Para disculparme por lo mal que cerró la noche. Pero, ¿y entonces? ¿Será que no ha habido un momento más oportuno para las escenitas románticas, Agüe? ¿Es que acaso ustedes no saben respetar el desayuno ajeno, pana? Tienes razón. Mis disculpas a todos. Bueno, y por fin, ¿no se unen al vuelo en familia? Pero, mami, tú me lo prometiste, ya me habías dado el permiso. Mira, pero ven acá, ven acá, mi recién nacido. ¿A ti no te parece que los aviones son así como terribles? Además que te voltean el estómago, pana. Papito, lo que pasa es que a veces las cosas cambian, hijo. Celia, no le hagas a estos niños, dale. Si tú no quieres ir, es porque le tienes miedo a los aviones. Pero yo sí quiero ir, mamá. ¡Elvis! Ya tu mamá habló. Pero, Agüe. Elvis, Elvis, por favor, mi amor, entiende. Tu mamá tiene sus razones. ¡Y no es justo! Yo no nací como ustedes. Miedoso, el que le tiene miedo a los aviones. Yo salí y a mi tío Rubén. Y a mi papá es que no le entiendo. ¡Muy, mi vida! Elvis. Voy a hablar con el campeón. Dale. Bueno, yo creo también que lo que pasa es que el muchacho está ilusionado con ir a volar. Ya va. Tiene un momentico. Porque lo que yo creo es que Celia... ...tiene que pensar las cosas, tiene que tomar una decisión. Y yo creo que nosotros deberíamos dejarlos solos. ¿Ok? Así que vámonos. Es la última. Vámonos. Hasta la casa se la tenemos que ahuecar. Sí, rechistar. Vámonos. Celia, antes de que digas nada... Anoche me tuve que venir a pie porque no me pagaron. Y yo no sé si te diste cuenta, pero no me esperaste. Enrique, yo no sé a qué estás acostumbrado tú. Está bien, yo podré ser la muchacha que limpia, la pobre, la soñadora. Pero me doy mi puesto. Me doy mi puesto porque lo tengo. Capitán, ¿qué fue lo que pasó anoche? Una burla. Porque si es así, yo le agradezco de verdad que me lo diga de una vez. Celia, es la verdad. Mira, justo cuando te fuiste a cambiar, llamó mi exmujer para contarme de mis hijos. Yo no escuchaba nada dentro de ese local por la música. Salía a la calle cuando regresé y te habías ido. ¿Y por qué llamaría tan tarde? Eh, no seas tonta, Celia, anda. No peleemos, mi amor. Qué sé yo. Diferencia de horas de donde vivirá escondida con mis hijos, de mí. Qué sé yo, Celia, no sé. Pero bueno, bueno, ahora se trata del tuyo, ¿ok? Dime. ¿Iremos a volar? Dime que sí. Bueno, está bien, pero lo voy a hacer por mi hijo. Porque si es por mí. Además, yo le tengo miedo a los aviones, las alturas, todo eso. No, 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 mira, mira, mira. Yo no voy a permitir que nada te suceda, ¿eh? Además, me encanta... La madre valiente como tú. Bueno, Celia. Lubecito y yo venimos en misión humanitaria. Ese hijo tuyo, bueno, no es gallina como nosotros y no le da lo mismo. La cosa que nosotros sentimos es el vértigo. Yo creo que él está muy ilusionado. Deberías dejarlo volar. Ya. Sí, sí. Este... Este invento es tuyo, Celia. Bueno, de ustedes. Así que yo creo que tú deberías ir. Pero si no quieres, bueno, yo... Yo acompaño al campeón. Para que no esté solo. No, Rubén, yo... Yo sí voy a ir. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y qué vas a hacer tú con tu vértigo? Ay, mi vida. Mira, mira, yo entiendo que tú quieres experimentar lo que hacía tu papá, pero... ¿Qué sabes tú, Elvis, si tú de pronto tienes vértigo? Bueno, como por ejemplo, pues, mi papá es piloto y yo no puedo ver un avión porque me mareo, pana. Vértigo. No, y a mí, a mí me dan una cosa así como en el estómago, que yo no sé, ahí... Mira, a mí me dan ganas, me dan así como ganas de... Sí. No, no, te lo juro, es que a mí me da de todo. Yo te digo francamente, es que yo no... Es que si papá Dios hubiera querido que nosotros estuviéramos encaramados en el aire, nos guinda unas alitas en la espalda, ¿eh o no, eh? ¿Qué razón, mamá? Mira, a ver, Norbena, acá vamos a hablar de negocio tú y yo. Yo te tengo una oferta mejor que la que tiene ese tipo allá afuera. Porque mejor nos agarramos todos, nos montamos en el combo móvil y nos vamos ya mismito para la playa, que te procesas, para la playita. Yo te busco el traje de baño, ¿sí, va? Me gusta más, me gusta más. Ah, papi. Elvis Crespo de la Chiquinquirá Alegría. Tu mamá te dio el permiso. ¡Sí! Un poquito de silencio, yo les explico que la policía está aquí. La policía consiguió un video donde, en el lugar donde falleció, sí, el Capitán Muñoz. Y, bueno, como encontraron una nota, que él pidió que, por favor, pasaran ese video aquí en su escuela, en su querida escuela. Pero, ¿qué dijo, papi? Y no, tranquilo, tiró a la policía, ya vamos a presionar. Aquí estoy, me acabo de enterar, mi padrino me informó sobre el video. Sí. Roberto, entendemos como subdirector de la escuela lo difícil que debe ser para ti esta situación. Pero quiero que sepas que estamos contigo. Gracias, Capitán Murquiaga. Por favor, siéntense que vamos a ver un video que nos puede sorprender a muchos. No me cabe la menor duda. Bueno, como les iba diciendo, la policía aquí presente, muy amablemente, trajo el video. Va a cumplir la última petición del Capitán Muñoz. Bueno, él quería que lo proyectaran aquí, que todos nos enteráramos. Así que, por favor, señor funcionario, vamos a... Vamos a darle play al video y, por favor, un poquito de silencio. Yo, César Muñoz, actual director de la academia, quiero confesar de que yo fui el culpable del accidente que tuvo nuestro amigo Rodolfo Marcano. No puedo hacerlo, no puedo creer. Con lo cual me siento culpable. También confieso que antes de subir al avión, me tomé unas copas de vino y falseamos el examen para que saliera negativo. Ahí fue donde reventó el motor. ¿Viste, Padre? El culpable fue el director. Y pierdo el avión. Dios mío, mi papá era inocente y yo lo sabía. ¿Quién me ayudó a tratar de... Mi familia es sagrada. En especial mi sobrino y mi hermana. Así que yo espero que te comportes a la altura de ese vuelo. ¿Seguro? Rubén, no te preocupes. Mira, Enrique y yo somos solo amigos. Nomás, a mi favor. Nomás, a mi favor. ¡Listo para el vuelo, mi capitán! Listo, listo. Permiso. Permiso. No se preocupen que si yo fuera él, estuviera igual de celoso. Pero bueno, vámonos ya, vámonos ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos tenemos que ir. Es la bendición. ¿Y ese avión cómo es, cómo es? Aló. Es grandísimo. Morana. Hola. Sí, sí, es que aquí en la casa tenemos un alboroto grandísimo porque el capitán Álvarez nos invitó a volar a él y a mí. Sí, aprovechando que el niño no tiene clase. Ah, sí. Qué bonito detalle. Y a qué hora tomarán el vuelo. Tú estás loco, tú sabes, ¿no? Bueno, sí, yo creo, ¿no? Porque fíjese lo que me pasó. Yo ayer estuve con Anabella y cuando la abracé no sentí lo mismo de antes. Y por un momento quería que... bueno, que no fuera ella, sino... ¿Quién? Dulce María. Dulce María, al cine. Es una cosa, señora Divina, mira, a ver. Yo no sé cómo esa gorrita me saltó a la talanquea, ¿vale? Yo no sé cómo esa gorrita rompió mis reglas. Y yo quiero que usted me lo explique porque Dulce María no es mi ideal de mujer. Y yo no sé cómo esa chama se me queda en mi corazón, señora Divina. Entonces yo quiero que usted me ayude y que me saque de estas dudas qué es lo que pasa, que me explique qué es lo que pasa. Bueno, ¿tú sabes qué creo yo? Que es mucho más sencillo de lo que tú piensas. Al menos yo lo veo así. Pero tú tienes que tomar una decisión, mi amor. Y si de algo sirve, Anabella, yo creo que esté enamorada de Rubén. Y Rubén está enamorado de ella. Bueno, pero ¿y cómo quedo yo, mamá Divina? Porque fíjese en las cosas, yo siento unas cosas lindas por Dulce María, pero yo no he podido sacar de mis planes a Anabella. Bueno, yo lo único que te digo, mi amor, es que no le hagas daño a Dulce María. No le hagas daño. De verdad que es lo único que te pido. Porque Dulce María es un tesoro, mi amor. Una muchacha es muy buena, ella no merece que tú le partas el corazón y mucho menos por una amiga. O es que tú no sabes que Dulce María y Anabella son mejores amigas. ¿No lo sabías? ¿Lo sabes o no lo sabes? Bueno, entonces si sigues con ese jueguito, tú vas a terminar perdiendo al Chivo y al Mecate. ¿Qué es ella? Claridad. 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 Ay, no, otra vez la contestadora, aquello quita. Hola, mi papito rico, mi alfidesbello. Soy yo, mi amor, tu boca loca. Ay, el amor de los amores, mi amor. Papi, llámame, ¿sí? Un besito riquiquiquito. Ay, no. Góchale, por favor, que esto huele demasiado rico. No aguanto yo las ganas. Ay, pero Dulcita, yo no sabía que tú sazonabas tan sabroso, ¿no? Sí, sí, verdad. ¿Y cuándo será que vamos a probar tan anhelado alimento? Mmm, parece un sombrero rondando carne, oña. Ay, Dulce, por Dios, amiga. Nosotros pensando en comida y tú sales con puras cosas podridas. Ahí, chica, eres una cochinita, eres una cochinita. ¿Y lo dices por qué? ¿Por lo gorda o por lo ordinaria? Ya, sí, claro, qué fácil de comer. Basta ti, ven. Basta ti. Mire, nosotros tenemos que esperar a que llegue tu anhelado tormento para podernos sentar a la mesa a comer. Pues fíjate que sí, mi amor, porque le estoy cocinando con mucho amor y mucho cariño. Buenos días. Amuro. ¿Cómo estás? Está linda, ¿cómo estás? Ay, papá. Por fin ya terminó la conferencia secreta. Ay, papá. Ha estado muy interesante, porque yo no entiendo de qué tanto y tanto es que hablan ustedes. Bueno, pero háganme el favor y de la ridiculez, porque estoy hablando prácticamente con un hijo mío. ¿Qué es eso? Así hago. No, chiquita. Aquí el único hijo que tú tienes se llama Rubén Alegría, no el disfraz este. Ah, pues entonces, ¿cuál es la ofensa, Rubén? Oye, tómalo como quiera, chico. Tómalo como quiera. Pero no voy a permitir que te sigas metiendo en mi relación con Anabella. No, pero ya, pero un momentito, que el que se metió en mi relación con Anabella fuiste tú. Ah, la primera ofensada que domingo, brother. Bueno, no. Ustedes van a seguir con ese bolero que nunca tiene fin. Ah, mira, papá. Te lo voy a decir clarito, chico. Mientras tú no respetes mi relación con Anabella, te quiero fuera de esta casa y eso allá. Bien bueno, pues. No solo te metes entre Anabella y yo, si lo que te vas a meter también es entre mi mamá y yo. Pero bueno, Rubén... Bueno, pero ¿cuál es tu tumbado, Rubén? Alegría, ¿cuál es tu tumbado, pana? Si Anabella te dijo delante de ti y delante de mí que no eras novio y en todo lo seguro es así, chico. Eso no es así. Eso es algo pasajero por lo que está pasando con su mamá. Pero tú más que nadie sabes que Anabella es mi novia. Sigue soñando, ¿viste? Sigue soñando. ¡Ay, ya! Se me callan los dos, por el amor de Dios. Está bien, está bien, está bien. No, y tú también. Me haces el favor y me disculpas, mi amor. Alcides, tú y yo hablábamos, mi vida. Y este es el momento en el que tú tienes que tomar una decisión. De esa decisión va a depender si sigue o se acaba aquí mismo el bendito funuano pacto ese de caballeros que ustedes firmaron de la bendita suplantación. Mamá. Como caballeros que son, Rubén Alegría, yo quiero que ustedes dos me digan aquí mismo, en esta casa, en mi casa, ustedes dos, que bien podrían ser hermanos, que me digan si ustedes prefieren convertirse en enemigos acérrimos por culpa del amor. Diana, me la marcaron. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Quién es más agua, Rómulo? No, tranquilo, pana. Oye, Dulce, tu amigo me está atendiendo mejor que tú. Ah, ¿sí? ¿Entonces por qué no se van a un bar y se toman un par de birras las dos, ¿sí va? Ay, sí, chicas, yo conozco uno buenísimo. Eh, eh, digo, yo conozco un bar buenísimo donde se toman unas birras donde hay unas mujeres. Yo creo que tú y yo podemos concentrarnos en unas mujeres, ¿no? No, 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 ¿qué va? Nada que ver. Yo vine aquí por ti, mi tuarquita. Pero, ¿por qué será que hay algunas gorditas que tienen más suerte que otras gorditas y que otras peluqueras? Entonces, pana, ¿vas a seguir ahí mirándome con esa cara de girafa despechada? Es que eso es lo que estoy. Loco de amor por ti. No, mi pana, ¿qué va? ¿Sabes qué? Tómate un ubicatex de 500 miligramos. Bueno, es una ecuación y despejate, pana, porque resulta que yo estoy esperando a alguien y creo que a esa persona no le va a gustar mucho que tú estés aquí y va viéndole pombra por mí. Cáptate, larguerucho. Está bien, yo me voy. No te creo lo relevante. No porque no seas la mujer más bella del mundo, sino porque no hay nadie que te quiera más que yo. De luego, Rómulo. Si te hace falta algún apoyo moral en tu despecho, mira. Aquí ha reinado siempre el afecto, el cariño, que es lo que está pasando, por Dios. Pero el afecto y el cariño no puede reinar cuando en esta casa lo que hay es un coleado metido aquí. Pero ya está. Bueno, pero tu viejo me quiere como un hijo, ¿verdad, Chumi? Dígalo ahí. No, dicho está, dicho está. Y tú también lo sabes, Rubencito. La puerta de esta casa siempre ha estado abierta para todo aquel que la necesite. Así es, para todo aquel que la necesite. Siempre y cuando no venga para esta casa con nubes negras y rayos y tormentas. Eso sí que no. Así que ya yo te lo dije así de jurqueada. Tú sabes perfectamente el cariño que te tenemos en esta casa, mi amor. Tú has caído en gracia. Las puertas de esta casa siempre han estado abiertas para ti. Pero no para que te vengas a venir con unas armas en contra de mi hijo, Rubén. ¿Y tú, Rubén? Defínete, mi amor. O tú armas o no armas el bendito pacto este de caballeros con Alcides, ¿vale? Y bueno, y si lo armas, ármalo en Santa Paz, mi amor. Por favor. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, la mamá. A ver, ¿por aquí? Sí. Ah, bien bueno, pues. He dicho. Y donde manda el capitán no manda el chofer con cargo. Entonces. Yo lo voy para mi otra casa, ma. Te lo arranca, ma. Ay, yo conozco a mi marido y yo sé que él estaba alegre, Dios mío, por Dios, que él no tenga nada que ver con la muerte de ese hombre. No me digas que es muy tarde ya. Caramba, pero ¿qué hace la flor más bella de esta casa encerrada en esta cocina, ¿ah? En vez de estar allá afuera conversando con sus amigas las rosas, que dicho sea de paso, no son más bellas que usted. Ay, bienvenido. Por favor, no me diga eso, que yo hoy me siento la mujer más triste de este mundo. No, no, no me diga, no me diga. Yo pensaba que usted estaba leyendo la prensa ahí en su cuarto, la farándula, y resulta que no. ¿Ah? No me diga que que le salió algo malo en el horóscopo. No, no era horóscopo. Es mi vida, es mi vida, bienvenido, que yo tengo hecha trizas hace días. Lo que pasa es que usted es igual que yo. Arranca por la última página y después va dándole vuelta y vuelta y vuelta hasta que llega al deporte y allí se queda. Ay, bienvenido. Como quisiera que mi esposo fuera como tú. tan respetuoso, tan familiar y sobre todo tan sencillo. Tan sencillo como dice mi amigo Wilfrido Vargas. Tan sencillo como un jardinero que vive cortando rosas para el amor de sus amores. Sí, bienvenido, pero la vida no es mujer bien de rosas. Pero bienvenido. Yo confío en ti y yo necesito confiarte algo. Yo necesito decirte. Yo sospecho que Iná... ¿Qué sospechas tú, Violeta? ¿Qué nueva estupidez me estás inventando de mí? No, no. auch... No. No. Gracias.